La segunda fecha de la liguilla final en Tiabaya estuvo marcada por la polémica. El encuentro entre Real Nazareno y Alata terminó en empate 2-2, pero el resultado quedó opacado por las controversias arbitrales. Los jugadores y la hinchada Alata mostraron su inconformidad tras la anulación de un penal, lo que llevó a una agresión contra el juez de línea con una botella lanzada desde las gradas. Esta situación provocó la suspensión del partido durante 10 minutos hasta que pudo reanudarse. El equipo tuvo un altercado igual en el partido anterior y sabíamos que iba a ser un partido parecido, más que todo por el tema de Subarra, porque Subarra siempre ha metido presión y nosotros como equipo nuevo que nos vienen a apoyar a veces a nuestros familiares y hemos tenido que sacar el resultado a pesar de toda esa presión que tendríamos. En el ámbito deportivo, líder París empató sorpresivamente 1-1 con Pacífico, alcanzando 5 unidades. Este resultado deja todo listo para una última fecha apasionante, donde París se enfrentará al Real Nazareno en un mano a mano por el título. Sí, aún nos queda un partido, nos queda jugar todavía contra el París, que es el mejor equipo hasta ahora. Y a seguir adelante, con la misma garra de siempre el Real Nazareno se ha caracterizado. Siempre nosotros hemos sido un equipo, como le digo, con poca barra y todo eso. Y invitar a todos los que nos apoyen, ya que somos un equipo nuevo, y la mayoría sabemos que todos somos jóvenes.